En una serie de convoyes, el Programa Mundial de Alimentos entregó comida y suministros necesarios para más de 80.000 personas que han quedado varadas en cinco ciudades sirias, que se encuentran sitiadas. Ante esta situación, el director en Siria del Programa Mundial de Alimentos, Jacob Kern, hizo un llamado a las partes en conflicto a seguir este ejemplo. La ayuda arribó a las poblaciones de Moadamillé, Sabadani, Madaya, Hoa y Kefraya, en la zona rural de Idlib. Cada familia en las cinco ubicaciones recibió dos bolsas de harina de trigo y otros alimentos básicos como arroz, trigo, lentejas, alimentos enlatados y aceite de cocina, además de barras nutricionales fortificadas con vitaminas y minerales. Los convoyes entregaron también equipos médicos como vacunas, agua y artículos de saneamiento a las familias. El programa mundial de alimentos es la organización de ayuda humanitaria más grande del mundo que lucha contra el hambre en todo el planeta. Forma parte del sistema de las Naciones Unidas y solo es financiado por donaciones voluntarias. Información e imágenes del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Notimex.